Ahora, hay una cosa que los seres humanos no entendemos, y es que todos creemos que si nos enamoramos de otro, el otro se tiene que enamorar de uno. No, pues no, no, hay amores no correspondidos, sí, hay amores no correspondidos, pero todos creemos que si nos enamoramos se tienen que enamorar de uno. Y además creemos que con la misma intensidad, la misma fuerza que nosotros amamos, nos tienen que amar, y eso tampoco es verdad. Hay un disco de Willy Colón, me gustó un poquito la salsa, a mí me gusta la música porque la música dice todo lo de la vida, todo. Los tangos cantan unas cosas terribles, los boleros cantan sobre el amor, la salsa, hay una salsa muy interesante, pero hay un disco de Willy Colón que dice que en el amor hay uno que quiere más y ese no puede ser uno. Oigan ese disco, dice, en el amor hay uno que quiere más y ese no puede ser uno porque es el que más sufre. Todo lo que yo te he entregado y tú lo poquito que me das, pues es lo poquito que te puedo dar, pero te lo doy, sí. No, pero es que yo quiero que me dé más y más y más, pero no, es que cada cual ama con lo que tiene, sí o no. Yo les decía, uno solo puede amar si se ama así mismo, uno puede ser generoso si es generoso incluso con uno mismo. Ahí dicen que la caridad empieza por casa o no, sí, ahí dicen que la caridad empieza por casa. Uno solo puede ser, solo puede confiar si uno es un ser confiable, sí. Entonces, por eso yo siempre le insisto a mis pacientes, miren, usted tiene que trabajar por usted, usted tiene que construirse usted, usted tiene que ser un ser feliz, usted tiene que tratarse todas sus enfermedades, tiene que salirse de la depresión, tiene que superar sus obsesividades, tiene que superar sus miedos. ¿Para qué? Porque si usted es feliz, es capaz de hacer feliz a los demás. Si uno no es feliz, no es capaz de hacer feliz a nadie, sí o no. Pero un ser bien infeliz, ¿qué felicidad le va a producir a otros por Dios? Sí, uno tiene que ser un ser feliz para poder generar felicidad. Y miren, dentro de los amores destructivos, lo que más lleva a que se acaben muchas veces las relaciones, son las drogas, el alcohol, la marihuana, el bazuco. Los seres que consumen drogas, los seres que consumen drogas, que generan dependencia de las drogas, ¿qué están haciendo? Están buscando en las drogas la felicidad, ¿sí o no? No, están creyendo que solo son felices si están embriagados, que solo son felices y relajados si fumaron marihuana, que solo son felices si se metieron el bazuco, aspiraron la cocaína o se metieron la aloína. O sea, están carentes de felicidad, carentes de emoción placentera y van y la buscan en la droga. Y la droga obviamente les da esa emoción. En un principio por media hora, después por 15 minutos y después eso como vino se fue. Pregúntenle ustedes a los drogadictos y verán que esa emoción y esa cosa que sentían en un principio, después se va convirtiendo en un infierno por una cosa química que se le acaba en el cerebro que se llama dopamina, ¿sí? Entonces, por eso generan esa dependencia. Y si son tan incapaces de ser felices, si son tan incapaces de gozar la vida, serán capaces de gozar una relación de pareja. Tendrán la capacidad de gozar una relación de pareja. No, no la tienen. No tienen esa capacidad. Y además se nos vuelven celosos y además, o celosas, ¿sí? Yo les he contado que del paciente mío que llegaba a la casa y empezaba a buscar en los cajones del nochero, en el horno microondas, en el hornito eléctrico, en la nevera, en la lavadora, en la secadora. Creo que una vez buscó en la licuadora, ¿sí? ¿Y a quién estaba buscando? A la amante. A la amante. Y como no lo encontraba, de todas maneras le pegaba a la esposa porque lo escondía muy bien. Es que lo escondía muy bien. Entonces, mire, mire, ah, sí. Entonces, cuando uno desarrolla ese tipo de dependencias, pues, tendrá capacidad de dar amor realmente, tendrá capacidad. Entonces, yo por eso le digo a mis pacientes, es que usted tiene que cambiar, tiene que salirse de todas esas dificultades, tiene que salirse de todos esos problemas para que usted sea capaz de dar. Vinimos a este mundo, y lo digo casi en todas las conferencias, a dos cosas, a ser felices y a ser historia. Y solo si somos felices, construimos una bonita historia. ¿Con quién? Con los seres que están a nuestro lado, con la familia, con los amigos, con los vecinos, con los compañeros de trabajo y de estudio, ¿sí? Y solo si somos felices, podemos construir bonitas relaciones y podemos construir relaciones positivas. Pero si no somos felices, si somos amargados, es muy difícil. Por eso, construir una verdadera relación que nos enriquezca, que enriquezca, que sea positiva, que no atosigue, que no sea dependiente, que no sea egoísta, depende de que tengamos una muy buena salud mental. Por eso yo todo lo convierto en salud mental. Solo los que tienen buena salud mental son capaces de amar positivamente. ¿Sí o no? La mejor expresión de una adecuada salud mental es el amor. El amor. Tiene que estar uno muy bien mentalmente para poder amar de esa manera. Entonces, la salud mental vale la pena. Por eso, yo siempre sostengo que lo que necesita esta sociedad, por encima de todo, es salud mental. Porque cuando tenemos salud mental, somos capaces de amar. Positivamente. Cuando tenemos buena salud mental, no somos violentos. Cuando tenemos buena salud mental, no tenemos que recurrir ni al alcohol ni a las drogas. Cuando tenemos buena salud mental, somos capaces de educar a unos hijos sanos. Porque los amamos, porque los respetamos, porque les ayudamos a crecer con independencia, porque les damos libertad y les generamos la parte fundamental de la libertad, que es la responsabilidad. Porque los hacemos responsables. Cuando tenemos una buena salud mental, podemos tener mascotas bien. Y las queremos y las recodemos del popó para que el vecino no depare en él. ¿Sí? Y después vaya y nos mate el perrito con una carne envenenada. ¿Sí? Eso también es salud mental, ¿o no? ¿Sí? Y se los digo porque a veces ahora hoy digo, vea, yo defiendo a los animales y soy un amante de los animales. Y no parte el que levanta la mano y diga, ah, sí doctor, pero también ya les enseñó a recoger. También le estamos intentando enseñar a recoger, porque eso también es salud mental, ¿no es cierto? Entonces, para uno poder amar, para terminar, para uno poder amar y que ese amor no sea patológico y ese amor no mate, tiene que tener muy buena salud mental. Y si uno tiene un amor donde está sufriendo, donde no tiene vida, donde le da miedo que el otro llegue o le da miedo llegar donde la otra, sí, es porque ese amor no es saludable. Porque ese amor no está construido sobre unas bases realmente positivas. Y entonces, o hay que replantearlo y hay que buscar una solución y nos tenemos que ir para una terapia de pareja y o tenemos que ir donde el psiquiatra, cada uno por aparte a ver cómo enderezco mi salud mental o tengo que terminar la relación, ¿sí? De común acuerdo, quedamos muy bien, de muy buenos amigos, que es que los niños, no, usted es el papá, yo y la mamá y lo seguimos, sí, pero no como muchas parejas que terminan, que entonces empiezan a pelear con los muchachitos y el muchachito le convierte como en una mercancía que la traigo y la llevo y entonces no le dejo ver el hijo porque usted consiguió novia o no le dejo ver el hijo porque usted consiguió un novio y no le mando plata para que sostenga a los hijos porque usted ya tiene un novio y entonces los hijos, ¿qué? Y los hijos van a vivir del amor que tiene la mamá por el novio, ¿sí? Necesita comida, que le den estudio, o sea, eso, cuando una relación termina así es porque indudablemente era una relación normal, era bien patológica o no, había muchas cosas ahí que no se habían dicho, había muchas cosas ahí que no estaban funcionando adecuadamente y los muchachitos, los hijos, fueron productos de algo que a lo mejor no estaba funcionando desde hacía rato y entonces están llevando de él, pues yo no lo dije pero ustedes lo dijeron, bye, bye, bye